El tiempo han cambiado las cosas, el tiempo han entrado al rango, cuando nos han enamorado, cuando las niñas ven. El tiempo han cambiado las cosas, el tiempo han cambiado las cosas, el tiempo han cambiado las cosas. El tiempo han cambiado las cosas, 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 el tiempo han cambiado las cosas